Si bien el aforismo de la muerte de Dios aparece en la Gaya Ciencia, que es un texto anterior al Zaratustra, me parece, bueno, esa es una obra en la que ya van apareciendo de alguna forma esos conceptos más conocidos de la obra de Nietzsche, que son Eterno Retorno, el tema de la muerte de Dios. Me da esta sensación de que en la figura del camello, no sé cómo lo interpretarás vos, pero del camello y del desierto es como de alguna forma que ahí sintetizan esa figura toda esta problemática del nihilismo, del sinsentido, del vacío. Y dice, bueno, Nietzsche en uno de estos póstumos señala como el más inquietante, el más pavoroso de todos los huéspedes está ante la puerta. El desierto, digamos, que cada uno lo tenga que atravesar es inevitable. No necesariamente todos los que atraviesen ese desierto van a pasar de camello a león ni de león a niño. Es como que me da la sensación que si hay otros autores, como Kierkegaard, por ejemplo, que han desarrollado y trabajado el tema de la angustia, que se centran en la problemática de, bueno, yo como persona, como individuo, tengo este sentimiento de angustia y cómo lo sobrellevo, cómo paso por ese sentimiento, me da la sensación de que el nihilismo es como epocal, nos abraza a todos. No sé si compartís esa interpretación, esa lectura. Sí, sí, sí. Y yo creo que de alguna manera, yo estoy de acuerdo, pero de alguna manera pienso que Nietzsche es lo que plantea. Es decir, Nietzsche considera que el nihilismo es lo que va a pasar, lo que ya empieza a pasar, digamos, en su época y pasará en un, pues esto, como mínimo los próximos dos siglos. O sea, que el nihilismo será la palabra que de alguna manera representará mejor este estado, digamos, de la civilización europea que se está quedando sin los valores, digamos, que le han orientado durante siglos. Entonces, Nietzsche, en sí, sobre todo en el aforismo que habla, es de la raya ciencia, el que habla de la muerte de Dios, sí que transmite un sentimiento de angustia, ¿no? De angustia y en el sentido de, bueno, es que lo que va a venir es muy fuerte porque el nihilismo va a ser difícil. Como tú mismo dices con la metáfora del camello, es que el nihilismo va a ser muy difícil, digamos, de atravesar. Y en realidad, mi interpretación, porque ahora, evidentemente, sobre todo si hablamos de así, hablaba Zaratustra, que es tan metafórico, difícil es no hablar de interpretaciones, ¿no? Pero el camello sí que sería esta travesía, realmente. Esta travesía que, como tú dices bien, el nihilista no acaba, digamos, de consumar, ¿no? No tanto, digamos, el nihilismo... Vamos a ver, el primer nihilista, que puede ser un nihilista desesperado, en el sentido que, bueno, yo qué sé, podría ser para entendernos Zioran, ¿no? O incluso, bueno, o Gokamí o Sartre, el existencialismo diferente, porque acaba encontrando, digamos, alguna salida también, ¿no? Pero, por ejemplo, el nihilismo de Zioran, que es un nihilismo fuerte. Pero a Nietzsche, digamos, lo que le da miedo y ve como un peligro, no es este nihilismo, que este nihilismo es una reacción inevitable, sino el hombre que se acaba adaptando al nihilismo. Y se acaba adaptando al nihilismo y ya es un nihil... Si el nihilismo, por decirlo de alguna manera, también tiene un inicio como bastante trágico, desesperado, pues sería el hombre que se acaba adaptando. Es decir, la vida no vale nada, no hay valores, no hay sentido, pero lo único que podemos hacer es evitar, digamos, el dolor, ¿no? Y en este sentido, yo hace poco he leído un libro que han publicado aquí en España, no sé si lo han publicado, que se llama Happy Cracia, que es un libro que está escrito por una socióloga desconocida, Eva Ylouz, y un sociólogo bastante joven español, pues es justo una denuncia, digamos, de toda esta industria, digamos, de la felicidad. Pero es que esta felicidad es justo la felicidad del nihilista, ¿no? Quiero decir que si Nietzsche viera este libro, o sea, seguro que pensaría que esto es la última formulación, digamos, de lo que él tanto temía, ¿no? Esta felicidad, digamos, del consumo, publicitaria, de la autoayuda, de la psicología positiva, que justamente, paradójicamente, sería todo lo contrario de esta visión afirmativa, digamos, de Nietzsche, digamos, en la vida, ¿no? Que sería todo lo contrario de esta pseudo felicidad. Con toda esta problemática de la felicidad, cómo se vende, todo el tema del consumo, la inmediatez, además, con la que nos lleva, digamos, poder consumir y pasar de una cosa a la otra, y esto de algo que me atrapa a veces de los filósofos es cuando se plantean todo el tema y la problemática de la escucha, ¿no? Es decir, todavía no pensamos, todavía no meditamos, todavía perdimos esa capacidad de poder oír y escuchar en profundidad y para eso lo que necesitamos de alguna forma es parar con toda esa maquinaria, con todo ese progreso y todo ese movimiento de que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo y que de alguna forma este tiempo de cuarentena, de encierro, de volver a nosotros, es como de alguna forma paró y la gente se empezó a encontrar con consigo misma, a escuchar otras cosas, a ver otras cosas, a estar en su casa que quizás todo el tiempo está en la calle y cómo adaptarse a eso, volver a, de alguna manera, poder ver las cosas desde otra perspectiva, porque en la vorágine del día a día y la vida cotidiana no está y resulta que uno o la gran mayoría en lugar de adaptarse y comenzar a bajar un cambio, por decirlo así, en esa, de esa vorágine, en lugar de hacer eso es como que, bueno, estoy encerrado pero tengo que buscar sí o sí otra cosa para hacer, para no, para no permitir esa escucha, ese ejercicio de escuchar. Este nilismo es también la negación de lo que es y pensaba, no solamente, o sea, el nilismo, no solamente creer en lo que no es sino también negar lo que es y esta, la actitud, pensar en la actitud de toda la gente con la que se encuentra en este aforismo de la muerte de Dios el loco que está en el mercado dice, bueno, Dios a muerte nosotros lo hemos matado y hay carcajadas y son carcajadas como de negar lo que está ocurriendo. Sí, sí, es un aforismo que me parece inagotable. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nietzsche está constantemente planteando que no se está entendiendo lo que está pasando y no se está entendiendo, digamos, las consecuencias que tiene. Pero claro, él ya ve, o sea, que la salida, digamos, a estas situaciones es toda esta serie de mecanismos así evasivos que, bueno, que es lo que nos encontramos ahora, digamos, sobre todo con el tardo capitalismo, la sociedad consumista, etcétera, porque esto es cierto, lo que tú dices, pero este parar, o sea, es decir, bueno, ya no salimos, estamos una semana, estamos unos meses, paramos, estamos en casa, pero claro, como profesor de adolescentes, claro, lo que he visto es que en gran parte, digamos, lo que ha sido, ha sido refugiarse en los juegos, en el ordenador, un poco, y esto es verdad lo que lo dices, ¿no? Esta falta de espacio y de tiempo, ¿no? De, bueno, esto ya sería remitirse, digamos, a otra tradición que sería el psicoanálisis, ¿no? Pero decir que, bueno, para que haya deseo, digamos, hace falta, también hace falta falta, o sea, tiene, no puedes estar taponando, ¿no? Incluso Nietzsche a veces habla del deseo de desear, ¿no? Porque en el deseo está la vida, ¿no? Y este estar taponando, taponando, digamos, claro, el ilismo, en realidad, paradójicamente, ahora, hoy, digamos, no sería enfrentarse al vacío, sino sería justamente el taponar, digamos, este vacío. Es decir, el vacío existe, y esto es verdad, y esto es lo dramático y lo que vio Nietzsche, ¿no? Y continúa existiendo, pero hay tantos mecanismos, digamos, para taponarlo, que habría, digamos, que enfrentarse a este vacío para plantearse justamente la cuestión del valor y la cuestión del sentido, ¿no? el valor y el sentido de la vida de manera inmanente, porque no hay nada, o sea, esto es lo que descubre el nihilismo, ¿no? O sea, el primer nihilismo, el nihilismo al que habla Nietzsche. Bueno, muere Dios y no queda nada, o sea, ahora, ¿qué es lo que pasa con esta niña? O creamos alguna cosa nueva, o nos suicidamos, pero claro, no nos suicidamos porque el hombre, y esto Nietzsche también lo ve, se adapta bien a esta situación, o buscamos distracciones, para no, justamente, como los mercaderes, ¿no? O la gente del mercado, buscamos distracciones porque no queremos ver realmente este vacío, digamos, que deja toda esta crisis de valores, esta falta de referencias absolutas. Y bueno, referencias absolutas que ya sabemos que se pueden haber cubierto en el siglo XX también de muchas maneras, ¿no? Con ideologías y de muchas formas que aparentemente, digamos, son religiosas, pero que pueden serlo también, ¿no? En el sentido que son ideologías que también trascienden lo que es la propia vida, ¿no? Uno, cuando lee a Nietzsche, encuentra que Nietzsche ha sido muy crítico de la opinión pública. Nietzsche habla, hace mucha filosofía sobre su propio cuerpo, pienso en Eke Homo, hace mucha referencia al tema de la dieta, del ambiente, de dónde está uno, de qué se alimenta, cómo se cuida, y todo eso obviamente influye en alguna forma en la voluntad, en la toma de decisiones, en el carácter, en el ánimo, y pensar la filosofía de Nietzsche en este sentido orgánico, y entre vida y muerte aparece también esta noción de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, pero también, como contraste, las alegrías, la felicidad, pensadas en el sentido que las piensa Nietzsche, y no en la felicidad esta del consumo, me parece como que, bueno, el nihilismo es como la gran enfermedad de nuestro tiempo, y que la muerte de Dios es como una consecuencia, un efecto de esa gran enfermedad, pero la muerte de Dios, no sé cómo lo interpretás vos, la muerte de Dios no termina nada, sino que da inicio a otra etapa del nihilismo que tiene que decir, bueno, si murió Dios, donde nosotros fijábamos todos los órdenes de nuestra vida, donde se instalaban ciertos valores y todo, bueno, ahora sin Dios, enseguida el hombre de alguna forma busca otra figura, otro Dios para adularse al consumo o lo que fuera, y postular ahí esos valores para tener algo en el que aferrarse, y como bien vos mencionabas, y en esto también me refería a la opinión pública y su crítica, el hombre se acomoda al nihilismo, y dialogando con otro muchacho que también tiene un canal de YouTube, hablábamos sobre qué es la ilustración de Kant, y Kant critica en ese texto, dice, bueno, son menores de edad por comodidad y por pereza, y no hacen uso de la razón porque por la comodidad, y Nietzsche es como un gran crítico de la comodidad, es como el peor enemigo de la voluntad de poder en algún punto, bueno, una es que muere Dios, que no reconocemos ese problema, que estamos inmersos en esa enfermedad y no negamos, ¿dónde ponemos los valores para seguir en esa comodidad? ¿dónde ponemos? ¿dónde ponemos?